Eh, botella, botella vacía A ti me ves borracho y perdido Porque no quisiste darme tu cariño La vida entera yo te la entregué Que sea de todo incierto Y no me lo perdiste Me la robaron tus ojos El caso está que ahí la tiene No me castigan de frente Locos que no ven, corazón que no se andan Que más te puedo ofrecer, chiquitita Si no dependo de mí Dependo de tus caprichos Ya no me hagas más sufrir Que más te puedo ofrecer, chiquitita Si tienes todo de mí Estoy con esta botella vacía Yo tú dámela, baby La vida entera yo te la entregué Es cierto, mucherito No me lo perdiste Me la robaron tus ojos El caso está que ahí la tiene No me castigues de frente Locos que no ven, corazón que no se andan Que más te puedo ofrecer, chiquitita Si no dependo de mí Dependo de tus caprichos Ya no me hagas más sufrir Que más te puedo ofrecer, chiquitita Si tienes todo, todo de mí Estoy con esta botella vacía Y yo no me la robí No me la robó No me la robó No me la robó Ok, seguimos amigos Adelante con la música bonita Por acá seguimos Sus amigos ciclones del arroyo Esperándole que la estén pasando De lo mejor en esta bella Gracias por ver el video